¡Carabobo en marcha! Tibia y de agua caliente Como se dice ahora Si es de verdad verdadera que tenemos la institución Como debe ser Me encanta Quiero que continúe así toda la vida Este hospital Y que surjamos más Le doy la vida al hospital Porque aquí Es mi vida Y espero que bueno pues Que me dé Dios salud Para seguir viendo más este progreso Que estamos viendo ¡Carabobo en marcha!